Sí, hoy se cumplen 27 meses de Sergio, 23 de noviembre, y bueno, seguimos con esa incertidumbre de no saber qué pasó con Sergio. Otra vez estamos en la nada, como dije la vez pasada, estamos en la nada porque vinieron ya los perros de Buenos Aires, vino Sefebu, e hicieron la búsqueda donde ellos, división de búsqueda había dado en los lugares, y nosotros como familia también, pero bueno, no se encontró nada, ya quedaron descartados en su lugar, así que bueno, ahora seguimos pidiendo que se los siga buscando, como dijimos siempre, como familia, nosotros estamos desesperados, hoy fue un día difícil para nosotros, yo como dije, 23 me remarcó, no sé si para siempre, pero hoy no lo puedo seguir, hoy fue como, no fue como todos los días, hoy sentí que otra vez estoy en la nada porque es un 23 que yo recuerdo que él salió de acá de casa, diciendo que ya volvía y hasta el día de hoy no lo tengo, entonces fue difícil y hoy por eso también quiero salir y decir que me lo sigan buscando, que mis hijos piden por su papá y necesito yo también dárselo esa respuesta. ¿Pero qué pasó? ¿Se paralizó la búsqueda? Porque tenemos entendido que el día de hoy también ingresaron una nota al Ministro de Seguridad para que se pueda estar continuando con la búsqueda. Sí, nosotros sentimos eso, sentimos que no se lo estaba buscando como tiene que ser, no habían dicho que iban a poner gente especial para buscarlo a él, pero bueno, hasta el día de la fecha tampoco tenemos ninguna respuesta, así que como que decimos, seguimos en la nada y no tenemos ningún indicio y esto es difícil para nosotros y es la desesperación y bueno, hoy no pudimos hacer la marcha porque bueno, yo tengo muchas actividades por acompañar a mis hijos, pero bueno, esto nos queda y como digo, siempre seguimos nosotros con el pedido de esto, de que me lo sigan buscando, que el Ministro se ponga la mano en el corazón y como padre yo creo que debe sentir lo que yo siento, no tener un familiar en la mesa, un familiar todos los días en mesa, y hoy se llega a la fiesta, como dije, y es difícil para mi hijo el preguntar a su papá y la esperanza de que iba a llegar en mi cumpleaños, pero no está. Y bueno, que se ponga la mano en el corazón y que me ayude, que yo necesito saber algo de mi pareja. Son siete meses que no sé nada, nada de nada, hoy como dije, quedamos en la nada de nuevo y no sabemos cómo vamos a seguir ahora. ¿Cómo se sigue señora? ¿Su hijo? ¿Siete meses que no está, que no se sabe nada? ¿Cómo se sigue? Bueno, nosotros nos reunimos en familia para programar qué es lo que vamos a hacer desde esa vez que vinieron los perros, que nos dejó la idea de que, bueno, no estaría en ese lugar su cuerpo, porque se buscaba el cuerpo de mi hijo. Bueno, y sin embargo, la gente que estaba a cargo de la búsqueda dijeron que existe una posibilidad que él esté vivo en otro lugar, que por ahí podría haber trata de personas. Y bueno, y nos prometieron... Esa es otra hipótesis. Otra hipótesis, que se abriría esa hipótesis. Y bueno, dijeron que ellos van a planificar también otras acciones, de las cuales ya le habló mi nuera. Y bueno, el abogado que nos está ayudando a la familia manifestó ayer que no hay algo cierto que eso ocurra. Nosotros el viernes pasado que pudimos hacer una marcha con familiares, que la mayoría de nuestros familiares están en el interior. Entonces vinieron por ser feriados y pudimos hacer una marcha. Y ahí aprovechamos de levantar firmas de la gente que asistió a la marcha. Y también el fin de semana, hasta hoy estuvimos buscando firmas. Así que presentamos hoy a la mañana la nota con una gran cantidad de firmas apoyándonos en este pedido. Bien. ¿Van a hacer una marcha, una radio abierta para la próxima semana? Sí, vamos a hacer más adelante. Hemos planificado junto con la familia en realizar una marcha los días viernes, porque los viernes la mayoría pueden venir. Así que en proximidades del próximo mes, que ojalá no llegue, ocho meses más de no tener a mi hijo, en proximidades al 23 de diciembre estaríamos haciendo otra marcha. Y sin embargo, siempre estamos a través del abogado preguntando en Fiscalía los avances, nos están ayudando, pero es muy lento. Bien, es un moro de trabajar.